Hola chicos, bienvenidos al taller de tareas del Club de Fantastic Gamers. No lo olviden, pueden dejar en los comentarios todos los temas de los que quieran ustedes saber al respecto para que les ayude a hacer su tarea. Chavito, ¿cómo estás? Muy bien, Funi. Pero es que el profesor Jirafales nos dejó una tarea de unas restas, pero ahora están como que todas en una sola línea y yo así no lo entiendo. Ah, se llaman restas horizontales y son muy fáciles, chicos. Lo único que tienen que hacer es saber identificar las unidades y las decenas. Vengan, tomen papel y lápiz y vamos a sentarnos para estudiar. Aquí tenemos un ejemplo muy fácil y divertido, chicos, de lo que son las restas. Aquí ya tenemos marcadas nuestras unidades que son de color azul y nuestras decenas que son de color rojo. Y vamos a comenzar a restarlas en orden. Primero las unidades y luego las decenas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Funi? Ok, entonces ya que identificamos nuestras unidades en ambos números, como 54 y 22, lo que vamos a hacer es restar número por número. Es decir, tenemos un 4 y un 2. Si a 4 le quitas 2, ¿cuántos nos quedan, Chavito? Mmm, puestos. Vamos aquí a nuestras respuestas de huesitos, ¿dónde tenemos el 2? Aquí, ¿verdad? Ok, ya tenemos nuestro primer resultado visualizado. Perfecto. Ahora vamos a nuestras decenas. ¿Qué es el 5 y el 2? Si a 5 le quitamos 2, ¿cuántos nos quedan? Sus 3. Exacto, nos quedan 3. Si ya tenemos que nuestro primer resultado es este, solo debemos confirmar que nuestra decena también sea compatible. Y 54 menos 22 nos da 32, ¿de acuerdo? Vamos a darle de comer a nuestra planta carnívora un hueso, que la verdad no entiendo. Creo que las plantas carnívoras no comen huesos. Pero no importa, el punto es que ustedes aprendan a identificar las sumas y restas horizontales. Bien, chicos, nuevamente recuerden, las unidades son las azules y las decenas son las rojas. Bien, vamos a ver. Si a 8 le quitamos 5, ¿cuántos nos quedan, chicos? 3, ¿verdad? Sí, y 3 es el hueso que está hasta abajo. Exacto, tenemos ya aquí nuestro primer resultado correcto. Ahora, tenemos nuestras decenas. Si a 8 decenas le quitamos 5, ¿cuántos nos quedan? Pues 3, porque es igual que el otro. Exacto, entonces nuestra respuesta correcta es 88 menos 55 nos da 33, ¿de acuerdo? Para que coma nuestra planta. Vamos a la que sigue. Vamos a ver, tenemos nuestras unidades identificadas. 6 menos 4. ¿Cuántos nos quedan? 2. 2, exacto. Vamos con nuestros huesitos de respuesta y aquí está nuestro 2, ¿ok? Ahora, si a 6 le quitamos 4, ¿cuántos nos queda? Pues 2 también, ¿verdad, chicos? Entonces, la respuesta es 22. Una de las cosas que deben ver en las restas o sumas verticales, digo horizontales, perdón, es que los números se van a poner en el orden en el que tienen. Primero van a poner las unidades y luego ponen las decenas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 9. A 9 le quitamos 7, ¿y cuánto nos queda? 2. Exacto, nos quedan 2. Y nuestro primer huesito es el que tiene la respuesta correcta. 2 menos 1, pues 1, ¿verdad? Entonces, nuestro resultado es 12. Esta planta carnívora va a quedar muy llena de huesitos. Bien, vamos al que sigue. Tenemos 36 menos 15. Vamos a identificar nuestra unidad que es 6 y 5. Si a 6 le quita 5, ¿cuántos nos quedan, chavito? Pues 1. Exacto, 1. Vamos a ver, en tono azul, nuestro 1 está aquí. Perfecto. Ahora, tenemos 3 menos 1, ¿cuántos nos quedarán? 2. Pues exacto, entonces nuestra respuesta correcta es 21. Vamos, 25, 16 y 21. Vamos, come. Sí que tenía hambre, chicos. Bien, vamos a nuestro último ejercicio. ¿Están listos? ¿Ya les ha quedado claro? Bien, este lo van a hacer ustedes solitos, ¿ok? Vamos a ver. Tenemos 8 y tenemos 7. Si a 8 le quita 7, ¿cuántos nos quedan, chicos? Pues 1. Exacto, nos queda 1. Y aquí está nuestro 1. Recuerden que tiene que ser de color azul. Bien, y ahora vamos con nuestras decenas. Tenemos 4 y tenemos 3. Si a 4 le quitamos 3, ¿cuántos nos quedan? Pues también 1. Exacto, entonces nuestra respuesta de 48 menos 37 es 11, porque nos dio 1 en las unidades y 1 en las decenas. ¿De acuerdo? Ver, come plantado. Eso es. Muy bien. Terminamos nuestras restas horizontales. ¿Qué te pareció, Chavito? ¿Te gustó? Sí, la verdad es que no estaba tan difícil. Pues claro que no, chicos. Una vez que ustedes dividen las sumas o las restas horizontales en unidades y decenas, todo es muy, muy simple. Recuerden que este taller es para ustedes, chicos. No lo olviden dejar en los comentarios cualquier tema que ustedes quieran que les expliquemos aquí en el taller de tareas. Yo me voy a quedar aquí con el chavo un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. Adiós. Adiós.